action verbs or verbs el día de hoy vamos a hablar sobre los verbos primero que es un verbo muy bien sí que lo sabes excelente es una acción muy bien pero el día de hoy vamos a ver estos verbos o unos cuantos pero en inglés quieres aprender conmigo los verbos en inglés muy bien espero que sí yo también para eso te traje a mi amigo que le gusta comer mucho las galletas mira este es mi amigo el monster más conocido como quien a ver el come galletas verdad muy bien excelente muy bien ahora lo que vamos a ver en este caso el día de hoy es primero vamos a copiar esta página en nuestro cuadernito take note like this copy copiar esta página saturday 23rd of may 2020 verbs vocabulary of verb repeat after me repeat after me please yeah okay number one is now the first one is watch watch tv repeat after me watch tv repeat after me watch very good number two do homework in this case do homework repeat excellent very good number three eat eat repeat after me please eat very good excellent and point number four cook 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 repeat after me please cook very good excellent number five wake up wake up wake up wake up very good excellent play repeat after me play play excellent very good read read repeat after me read 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 very good and the last one is write repeat after me write read read very good and the last one is write repeat after me write repeat after me write muy bien hemos trabajado el vocabulario de verbos el primero es watch 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 tv mirar tv mirar tv do homework do homework hacer la tarea eat comer cook cocinar wake up wake up despertarse play jugar read leer write escribir muy bien a ver vamos con el siguiente ejemplo bruc Road Rebecca Moshe Helg y plus etc . w . there es The fire ud tare Cook. Cocinar. Excelente. Very good. Next. Oh, por aquí tenemos. Esto será do homework. Hacer la tarea. ¿Estará correcto? ¿Qué dices tú? No, ¿verdad? No. Será wake up. Despertarse. Muy bien. ¿Este verbo estará correcto? Play. Muy bien. Jugar. Muy bien. Le vamos a poner check y le vamos a poner do homework. No, es el correcto. Ajá. Read. ¿Estará correcto? Read. ¿Leer? Muy bien. Excelente. Read. ¿Leer? Seguimos. Write. Pocoyo estará escribiendo. ¿Estará correcta la acción write? Excelente. Muy bien. Está muy, pero muy bien. Espero que en casita repases este vocabulario. Mira. Este vocabulario se trata de los verbos. Te voy a tomar más adelante un dictadito de esas palabras, ¿ah? Y será sorpresa. Por eso quiero que lo estudias y lo practicas en tu casita. ¿Ok? Vas a jugar en casa con papá o con mamá a hacer el siguiente juego. Se llama charada. Por ejemplo, do homework. Ajá. Eat. Watch TV. Excelente. Cook. Muy bien. Seguimos. Ah, play. Excelente. Ah, read. Excelente. Write. 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 Muy bien. Así lo vas a hacer. Wake up. Oh. Wake up. Oh. Muy bien. Y vamos a hacer muchos más gestos y vamos a jugar con papá para que adivine. El primer juego para ti. A ver si lo adivinas, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Lo dijiste. Excelente. Yo hice write. Escribir. En casa vas a jugar con papá y con mamá también, ¿sí? Nos vemos. Cuídate mucho. Y, por favor, nos vemos a la siguiente clase. Sí, dones, class. Te dejo la tareita para que puedas practicar. Bye. Y, por favor, nos vemos a la siguiente clase.